qué hay banda cómo están bienvenidos a otro vídeo en donde vamos a responder esta pregunta bien esto nos escribió césar vargas dice pregunta compré un ecualizador y agarra el ruido del motor que puedo hacer para eliminar el ruido saludos bueno aquí surgió el problema al momento de comprar un ecualizador e instalarlo por lo que nos quiere decir que el ruido del motor no lo tenía anteriormente entonces desde ahí vamos a empezar a rastrear el ruido en tu sistema bueno primero vas a encender tu sistema de cara audio pero sin tener conectado la señal que va del estéreo al ecualizador esto para descartar que el ruido esté entre el estéreo y el ecualizador si el ruido se detiene al tener así encendido tu sistema quiere decir que la parte de la señal del estéreo al ecualizador hay algún problema puede ser el cableado que esté machucado que sea de mala calidad o esté mal instalado pero si el ruido continúa pues vamos a hacer lo siguiente bueno ahora vamos a hacer la siguiente prueba vamos a encender nuestro sistema de cara audio pero sin tener conectado lo que es la señal del estéreo ni la del ecualizador básicamente los amplificadores van a estar sin conexión de la señal del audio si se eliminó el ruido quiere decir que en la parte del ecualizador tenemos algún problema ya sea los cables de señal o la misma instalación del ecualizador pero si el ruido continúa entonces quiere decir que está en la parte de nuestros amplificadores bueno ahora les voy a dar unos pequeños tips de instalación para que su sistema no tenga ruidos o eviten este problema el primer tip que les voy a dar es que separen en su instalación lo que es la corriente y la tierra y el cableado de señal el cable de la corriente y del remoto pásenlo por un lado nada más y el cable que tiene la señal del audio ya sea desde el estéreo o del ecualizador pásenlo por el otro lado la idea es que el cable que tiene la señal del audio o sea los rca esté separado del cable de la corriente y del remoto así evitarás ruidos en tu sistema otro tip es que cuando vayas a agarrar el negativo de la lámina del auto tienes que tallarle bien la pintura para que esté conectado directamente a la lámina porque muchos cuando conectan el negativo a la lámina no le quitan la pintura y no hace bien contacto por lo que les puede ocasionar muchos problemas uno de estos es el ruido en tu sistema otro tip para que no tengas ruido en tu sistema es que tengas material de buena calidad y quiere decir esto que tus rca sean de buena calidad el cableado de la corriente el cableado del negativo tus terminales sean de buena calidad porque muchas veces nos vamos por los más baratos y son cableados que de a tiro no dan una y el último tip que les doy que es el más importante es que cuiden su instalación sobre todo en la parte donde tienen sus amplificadores porque muchas veces no cuidan ese aspecto y tienen todo un caos en los amplificadores tienen un cable por aquí un cable por acá otro cable por acá tienen el cable del remoto junto al cable de la señal junto al cable del positivo o sea tienen todo un desmadre como por ahí dicen entonces también tienes que tener una buena instalación en la parte de tus amplificadores ya que no importa si tienes los mejores amplificadores los más caros o de mejor marca si tu instalación no es la adecuada vas a tener muchos problemas como en el caso del ruido de motor o que se te apague o cualquier otro problema que genera una mala instalación así que bueno banda espero que les haya ayudado este vídeo a que les ayude a corregir lo que es el ruido del motor más o menos para que busquen por dónde va el problema así que nos vemos en el siguiente vídeo